Bueno, bombazo el que soltó ayer Uriol Dumenac en el onza de TV3 y es que el proyecto de Víctor Fon, los nombres que tanto ha defendido durante toda la campaña, que se le han ido cayendo también durante toda la campaña, acaban de reventar porque ayer Uriol Dumenac confirmó al 98% de posibilidades que Jordi Cruyff será director deportivo de Jean Laporta. Jordi Cruyff, una de las piedras angulares del proyecto de Víctor Fon. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más Que Pelotas en un día donde vamos a hablar de ese proyecto de Jean Laporta nuevamente enfrentado con el de Víctor Fon y esta vez por una información que daba ayer el periodista Uriol Dumenac, que ha estado invitado aquí, ya lo sabéis, y que además es un gran tipo y una persona que está muy ligada, siempre os digo lo mismo, al entorno Laporta, Guardiola Cruyff en general, es una persona asidua a la fundación Johan Cruyff y que tiene muy buena relación con toda la familia Cruyff y dio una exclusiva ayer en el programa Onza de TV3, bastante gorda, que parece ser ha reventado por completo pues el organigrama de Víctor Fon. Lo venía avisando Jean Laporta en las últimas declaraciones, en las últimas entrevistas que ha ido haciendo en medios radiofónicos o televisivos, lo venía avisando a Víctor Fon de que no soltara más nombres o más veces el tema de Xavi y Jordi Cruyff porque lo habían desmentido y eran patrimonio del Barça y podía ir con cualquiera, ya le pasó con Albert Benayges y evidentemente también le pasó con Carlas Puyol, otro de los nombres que quiso añadir a su candidatura y que finalmente va a estar ligada a la de Jean Laporta y ayer le reventaron por completo los planes, le reventaron por completo los planes porque una de sus piedras angulares como es Jordi Cruyff va a ir con Jean Laporta como secretario técnico, como una especie de director deportivo. Daba un 95% de posibilidades de que esto sucediera porque había sido el elegido por Jean Laporta y el puesto que ocuparía Jordi sería hacer una especie de tándem con Mateu Alemán en la parte deportiva. Todos sabéis que Mateu Alemán será un poco más vicepresidente deportivo, un poco más ejecutivo, el que controla todo un poco y Jordi Cruyff se dedicaría más al tema deportivo, tema scouting, tema fichajes, a ser el Avidal pero en el caso de trabajar porque Avidal no ha trabajado o ha trabajado más bien poco para el Barça, era una simple cara el bueno de Eric Avidal, poca voz tenía. Bueno pues esto para mí ha reventado por completo ya la candidatura de Víctor Font porque no hay que olvidarse nunca que Víctor Font siempre ha ligado la figura de Jordi Cruyff a la de Xavi Hernández y es que sí es cierto que se ha estado hablando mucho con Xavi Hernández, ha tenido muchas conversaciones, Víctor Font han hablado mucho sobre el posible proyecto pero el hecho de que Laporta haya aparecido en escena lo cambia absolutamente todo. Laporta tenía muchos nombres para ocupar este puesto, entre ellos han sonado muchísimos Michael Zorc, Ralph Ravnick bueno han sonado un montón y se ha elegido al final pues se ha decantado por Jordi Cruyff, por el hijo del que ya fuera consejero que como fue el maestro su padre y es que la familia Cruyff al final siempre va a estar ligada quieras o no a Jean Laporta ayer Jean Laporta se emocionaba prácticamente llorando cuando en la cadena SER le entrevistaba a Manu Carreño y le hablaba de Johan Cruyff, Jean Laporta se emocionaba pero bueno de una manera bastante heavy todos sabéis la relación que les unía y al final su hijo pues va a seguir el legado del padre trabajando con el mejor presidente que hemos tenido en toda nuestra historia en el caso de que Jean Laporta finalmente se haga con las elecciones que ya os decimos, aquí tenemos encuestas, las sacamos ahí en Twitter, las vais a ver ahora y oye sigue todo bastante en su curso, que nadie se asuste porque sigue todo bastante en su curso hago la pregunta de la de Xavi porque evidentemente Jean Laporta tiene mucho respeto a Ronald Koeman digamos que no es de su agrado a nivel de entrenador, ya le dimos aquí la primicia que en el caso de que Ronald quisiese continuar en el Barça pero Laporta considerase o en este caso Mateo Alemán que no era el entrenador ideal para el Barça pues se le intentaría reubicar y en el caso de intentar poner otro entrenador hemos escuchado varias veces también a Jean Laporta hablar de que si Xavi quiere ser entrenador pues evidentemente lo será cuando él quiera pero que todavía le falta un poco de rodaje a nivel europeo eso no le cierra las puertas al Barça y mucho menos ahora que ya está Jordi Cruyff dentro porque hay que acordarse de las palabras de Víctor Font que siempre ha dicho que Xavi quiere trabajar con Jordi y Jordi quiere trabajar con Xavi así que siempre se ha ligado muchísimo estos dos nombres imaginaos que encima no solamente le quita al director deportivo sino que además también le quita al entrenador a Víctor Font sería bastante heavy como ya lo ha hecho con Albert Benaís este es el problema de que tu proyecto al final se centre única y exclusivamente en figuras porque al final se le ha criticado siempre a Laporta ya verás cuando lo presente que solo habla de figuras y en este caso el que el proyecto que más figuras o más nombres ha defendido ha sido el de Víctor Font con un organigrama inclusive con nombres como estamos viendo ahora pues que no se ajustan a la realidad porque Benaís va con Laporta porque Jordi Cruyff va con Laporta y porque quién sabe si Xavi Hernández también lo hará dale like al vídeo si te ha gustado suscríbete para no perderte ninguna de las informaciones del Barça para no perderte ningún vídeo de los que subimos si quieres estar informado del Barça este es tu sitio como te digo siempre pasa un buen día un saludo y Forza Barça